hola muy buenos días amigas y amigos del youtube y el tutorial de hoy es te recuerda amanda de víctor jara bueno el tutorial empieza con un punteo que hacemos primeramente pisando el traste 12 de la segunda y ese traste no se mueve en todo el rato la digitación de la mano derecha es que las notas de la segunda cuerda todo el rato la voy a dar con el índice y la de arriba con leo pulgar el primer movimiento empieza el traste 10 de la quinta 11 de la tercera 9 no 9 11 9 repito 10 10 de la quinta 11 9 repito la e joder siempre me equivoco el eche 10 11 9 11 9 vale lo veis 11 la tercera 9 la tercera 11 la cuarta 9 es el primer movimiento luego si otra vez 10 9 en la cuarta 9 la tercera 11 en la cuarta 9 la tercera vale repito vale repito repito la e joder 9 9 11 9 y ahora otra vez 10 9 12 12 11 y ahí se para lo veis 10 9 12 11 y empieza la canción vale vamos a ponerla despacito ya vamos a poner la �' y hasta poco lo veis repito otra e j properly y se para ¿vale? y el ritmo que va a hacer mano, pulgar, pulgar un ritmo de bar, ¿vale? venga, vamos a subirlo un poquitillo ahí, venga y vamos 3, para el sostenido menor sol 2, 3 3 para el sostenido menor sol no importaba nada 2 3 si menor la mayor la vida es eterna en 5 minutos sol suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando va a sostenido menor sol 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 bajada bajada mi mayor más sostenido menor más sostenido menor bajada de un re sol 2 2 3 3 pasos adicional sol No importaba nada Ibas a encontrarte con él Con él, con él, con él, con él Sí, menor Que partió la sierra Que nunca hizo daño Que partió la sierra Sol Y en cinco minutos quedó destrozado Sol Suena la sirena Paso este menor Sol Muchos no volvieron Bajada en sol Tampoco, Manuel Bajada en mí Te recuerdo, Amanda Bajada en el rey Paso este menor Sol Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Bajada en el rey Ya se hace el punteo otra vez El punteo que he hecho yo al principio Se hace dos veces, ¿vale? Lo repito una vez Y luego otra Vale, el punteo Le voy a tirar una foto Conforme lo tengo yo escrito Y os lo voy a pasar Para que lo tengáis Que os va a resultar más facilito Tocarlo Luego los acordes Ahí he visto que no tiene nada Son muy sencillitos Así que nada No me entretengo más Y espero que disfrutéis mucho De este tutorial Seguiremos colgando más Alguna facetita flamenca Que ya tengo muchas ganas Y no sé si colgaré Algo de soleá O algún trocito Malareña O seguirilla No lo sé Ya iremos viendo Venga, adiós Venga, adiós